Grabando. ¿Ya está grabando ahí? Espérate, creo que tengo el micrófono demasiado lejos. Ok, nos fuimos. Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Y estamos con la revisión. Y me quedé pieza. Del sexto capítulo. De La Coneja. El sexto, ok. Sí. Y estamos de vuelta con la revisión del sexto episodio de la decimotercera temporada de RuPaul's Fraqueadora Drag Race. Así es, hermana. ¡Qué gusto! ¡Al fin! Sí, hermana, yo no sé qué tú piensas, pero chica, te lo voy a decir de corazón. Yo me estoy como que viviendo UK un poquitico más que el gringo. ¿No te pasa igual o tú crees que para ti cuál te está gustando más? A mí me tiene muy obsesionada la temporada de UK, sister. ¡Mucho! El americano obviamente tiene más público porque es como que al que más la gente le interesa. Pero mamonas, presten la atención a UK porque UK se está votando. De hecho, adoré el runway que ellos hicieron. Pero bueno, de eso voy a hablar en la revisión de ellos. De UK. Pero mamá, o sea, el runway principal de esta semana fue un asco. ¡Qué idea tan mala! Pero bueno, ahí vamos a caer en un momento. Comenzamos. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, seguir a nosotras dos por todas nuestras redes. Anika Leclerc, genesis.foz. Y ya, bueno, ahora sí ya. Y compartan, comenten. ¡Claro! ¡Claro! ¡Comenzamos! Ok. Fíjate, yo ahorita aquí, no sé qué hice. Ay, aquí está, ya la vi. ¡Se me quedó la uña en el chino! Ya la encontré. Ay, Dios. Ok, so, rompe tú hablando del mini reto, dale. Ok, listo. El mini reto es... El de los papelitos. El papel pintado, ajá. Ok, 7, 8. Sister, y arrancamos este episodio con un mini challenge que nos trae tu amiga, la muy más, tu tía, mamá Ru, en el cual las participantes tenían que trabajar un vestido confeccionado a través de papel pintado, hermana. ¿Qué opinas del reto? ¿Te gustó? ¿Cuál fue tu favorito? Fue divertido. La verdad, sí me lo viví. Creo que ahí me entretuvo. Obviamente se vio que fue como un segmento patrocinado porque salió una marca ahí, tú sabes, un patrocinar, pero está bueno porque es dinero para el programa. Y yo digo, si antes hacían los mini reto sin nadie que patrocinara y ahora tenemos mini retos que están siendo patrocinados, mamá, ya es hora de que esos 100 mil dólares aumenten. Porque ya, no, ya la que gane le tienen que dar por lo menos, aunque sea 125 mil. Pero fue entretenido. ¿Qué te pareció a ti? Se me hizo muy divertido. Sabemos que es un tipo de retos que nos gusta porque es complicado, hermana. Es complicado esa distancia de crear a través de papel, ¿sabes? Y creo que las chicas nos demostraron su talento. Muchas de ellas, pues, tienen esa habilidad para confeccionar, ¿sabes? Y las que no solucionaron, hechizaron, pero estuvo bastante divertido, sister. ¿Qué opinas de las ganadoras? Bueno, nada, ganó Elio y Tamisha. Yo creo que no fue tanto a lo mejor por lo que diseñaron, sino por lo que la otra vendía, hablando como que de la confección. Porque no era el hecho de salir ya, ay, qué pendeja, mira, me hice un traje de papel. Era como que también contaba mucho la explicación, lo que tú le dijeras, que tanta comedia pusieras, y eso les ayudó. Y pues nada, pues entonces ahí ellas ganaron y yo digo, bueno, ni modo, un gift card para que compren en la tienda de los papeles. Unos descuentitos. Así es, hermana. Y bueno, pasamos al Masi Challenge. Yo sigo intentando como que procesar, ¿qué verga fue eso? Yo no entendí. ¿Era como, era como, era un musical? ¿O era, o era, yo no entendí, yo no entendí. Supuestamente se llamaba como que un discumentary. O sea, como que un documental disco. Era como una formación de palabras. O sea, hacer una palabra tomando dos. Pero me enredé. Era como hablar de la historia de la música disco, pero al mismo tiempo ellas tenían que hacerlo con coreografía. Ay, yo no sé. Así es. Pues hace cuenta, yo lo que entendí, hermana, es que RuPaul dividió como cierta historia de lo que fue, desde cómo nació la época disco, lo dividió en los grupos respectivos de las queens. Y vaya, tenían que generar o así que el musical, el número coreográfico, bailar, saltar, cantar, hacer todo lo que tenían que hacer. Pero obviamente contando la historia de lo que fue la época disco. Lo cual a mí me encantó porque amo la música disco, Sister. No sé si tú tengas alguna canción favorita, pero sí, yo me lo viví. Fue fabuloso. A mí sí me gustó las voces. Las cantantes que ellos contratan, que nunca sabemos quiénes son. Un día como que en algo extra de YouTube debieran decir, hola, nosotros somos las pendejas que cantan las canciones en RuPaul's Race. Sí me gustó mucho las cantantes. Como versionaron, como hicieron todo, tomando los sampling de los temas icónicos y dándole como que una letra nueva, también usando otra que otra frase, sí ya de canciones originales. La música sí me gustó mucho. Lo que me perdí es en la manera en la que se hizo el reto. Como que me dejó así como que, ¿dónde estoy? Pero en general, en fin. Vamos con el primer equipo, que era Tina con Got Me y Candy. Candy para mí, que se dé un tiro. Hermana, estaba esa mujer bien perdida otra vez. Ella definitivamente ya ha demostrado que, mamá, el baile no es lo de ella. Sí, ya sabemos que no. Ella es buena para estar de gallo. Ella es buena para un palenque. Ella es buena para un palenque. Llevar el gallo a que se desplume. Ya sabemos dónde apostar, sister. Y la pobre Gami, pobrecita, es otra que también, mamá, nació con dos pies izquierdos. Y la tina, qué perra. Hermana, qué perra la tina, porque salió con su vestido de flecos, perrísima, dándolo todo, muy movida. Estuvo muy chida. Creo que definitivamente ella se robó las miradas de las tres. Sí, total, total, mi amor. Ella destruyó a las otras. La verdad que sí, se vio que era su coreografía, se sentía muy segura. Cuánto movimiento, la verdad, era la mejor de esa triada. Ok, ¿cuál fue el segundo equipo? Ay, espérate, si lo tengo aquí, vamos a ver. Denali. Ajá, bueno, ahora de ese equipo hablas tú. ¿Quiere Denali? Sí, yo te juro. Espérate, no. No. Eran Tamisha y Helio, pero yo no lo vi, eso déjame ver. Ay, Tamisha, yo no veo que lo hizo tan mal. ¿Por qué la pusieron en el Baron? Ay, sí. Oh, ya entiendo, ya entiendo por qué. Sí, se equivocó. No, y estaba mirando mucho a lo que hacía Helio, sí. Sí. Pero en general, te voy a decir, que fue muy inteligente lo que hicieron. Sí. Ay, pero igual. Igual no creo que se lo merecía, pobrecita. Pero vino obtenida Mamisha, hermana. Ok, ya vamos con ella. ¿Lista? Dale. Voy. Preséntalas y empieza tú dando tu punto de vista. Es Tamisha, ¿verdad? Y Helio. Y Tamisha con Helio. Ok. Siete. Ocho. Y la siguiente pareja, hermana, fue Tamisha y Helio. Las cuales, fíjate que me gustó mucho su época, disco, esta onda. Estuvieron muy padres. Sabemos que Helio, pues, se vio muy perra. Muy, muy, muy perra. Y Tamisha, pues, lamentablemente, yo no sé qué le pasó. No sé, estaba muy desconcentrada. Estaba buscándole seguirle el paso a Helio. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Cómo las viste? ¿Te gustó esa cadencia, esos movimientos, disco? Sí. Coreográficamente, creo que estuvo interesante. Todos sabemos que Helio es bailarina que baila y lo demostró. Y Tamisha, y Tamisha, cuando yo me pongo a analizar, que está recuperándose de un cáncer, que es una persona que ya está como en sus 50, o picándolos. Y encima de eso, que nos enteramos, creo que fue en el On Talk, que yo quedé muerta, que ella ha grabado toda la temporada con una bolsa de esta de colonoscopía, tú sabes. Sí, sí. Hermana, la trajo puesta toda la temporada. A lo mejor por eso es que ella no pudo hacer mucho. Claro, o la veíamos a ella de repente en los capítulos pasados como con problemas para desplazarse, ¿sabes? Claro. De todas formas, si la gente, aunque ya mucha gente la ha buscado, pero si ustedes quieren ver a la real Tamisha, que era un torbellino en escenario, vayan para YouTube, que están los videos, caballeros, y se van a quedar con la boca cuadrada. Es lamentable, ¿verdad? Me choca el alma. Total. Como una persona que podía hacer tanto, se tenga que limitar por una situación de salud, ¿verdad? Qué triste. Totalmente. Pero aún así, yo no la vi mal, chica. Sí, sí la cámara, los editores de Shady, le quisieron enfocarla cuando ella estaba mirando a la otra como para que quedara. Está perdida. Pero dio asco Tamisha. Creo que lo hizo bastante bien. Lo hizo bien. Pero obviamente, Elio se la comió. Lo hizo mejor que Candy, déjame decir. Mil veces. Y que Gatwick. Y que Gatwick. Así es. Creo que está yo muy de acuerdo las dos. Creo que sí, obviamente estaba un poco perdida, pero como decimos, estuvo mucho mejor que las, que dos del grupo anterior. Totalmente. Y ante esa situación, pues bueno, en fin, yo le vi actitud, le vi buen ritmo, se veía perra. Sí, estaban lindas las dos. Se veía perra las dos, la rubia, la morena, o sea. Yo amo mucho ese corte. Yo amo mucho esos cortes disco. Y de verdad que hacen ver muy bonita a la mujer. Y hacen una silueta interesante. Yo amo. Y los afro, muy bien como estás tú, pura etapa disco hoy, mi amor. Los amo. A mí, dame pelo con volumen. Véndemelo, mami, dámelo todo. Así es. Amo también. So ellas se vieron impecables. Pero bueno, vamos a seguir. Y tenemos al tercer equipo, que es, una pequeña pausa, porque no recuerdo. Ok, estas fueron Estudio 54, ¿no? Ok, ahora viene, ahora viene, pero sigue como, Olivia, Olivia, Olivia con, con la flaca esta que están cancelando. Ay, pobre mujer, otra pobre mujer, hermano. Ay, Dios mío. Sí, ya. Pero a ver, Olivia y Eurica. Pues pinche Olivia, hermana muy perra. Hoy vengo en Olivia, mira, en cabello amarillo. Sí, vamos. Muy perra, pinche Olivia. Dime cuando ya. Voy. Mioki, silencio. Olivia y Eurica. La verdad, Eurica, estuve de acuerdo con los jueces. Pura mueca, mamá. Yo no sabía qué era aquello, si era un número de circo, si era un payaso disco. Mucha expresión, a veces menos es más. Sabemos que te quieres hacer la, la que quiere llenar la habitación con tu energía, de que estás llena de alegría, pero mami, bájale dos rayitas. Porque no se acercó al disco. Y chica, y le están dando una arrastrada en estos momentos, que de eso voy a hablar en la chisma de esta noche. No se lo pueden perder. Chica, la pobre, bueno, para, de entrada, diciendo que ella no es ni lo que aparenta, que lo que ella está dando a entender en el show, es muy lejano de quién realmente es. Pero bueno, pero la Olivia, qué perra, mamá. Hermana, Olivia Chapot. Increíble. No, no, no es una perra. Coreográficamente estuvo bien, ¿verdad? Bailó bonito. Cuando me tiró los pasos, robó yo. Ay, sí. Además, ¿sabes qué? Me gustó mucho cómo ella transmite esta seguridad, esta felicidad. O sea, no se veía una persona que estuviera todo el tiempo técnica, cuidando líneas, cuidando trazos. Se veía que ella estaba viviendo. Qué movimientos, o sea, fabulosa para mí. De una vez te digo que fue de todas mi mejor en este reto. Confirmo. Totalmente. Fue la mejor. Confirmo. Y es increíble, una semana más que esta niña, da tremenda perra arrastrada, porque es increíble. Es como que la más nueva, una niña novata, sin tanta experiencia. Mamá, y está acabando, ha destruido a gente que llevan, o sea, que están ya curtidas en esto. Qué perra esa niña, qué perra. Yo de verdad, soy súper fan de ella, hermana. Ah, yo también me he vuelto cada vez un fan. Es mi nueva gemela, sister. Sí me parezco. Amén. ¿Con quién continuamos? A ver, deja que siga a play mi video, ya le puse. Ahora te digo, ¿quién continuamos? Ya sigue, ya sigue. Creo que sigue Lala Rui, ¿no? No. Esas son las últimas ellas. Es, creo que Rosé y Denali. Denali. Ajá, Rosé y Denali. Que fueron las fashion disco. Ajá. Ya, ya la estoy viendo. Lo que no, lo que no me gusta es que no tenía nada que ver uno, como que una con otra. Que traes tu peluquita. Sí, ellas que eran como que las modernas. Ellas eran como la, la onda, ¿qué dijeron que eran? Este, pues la onda fashion, la época fashion del disco. ¿Sabes? Sí. Ambas, mira, creo que ambas son bailarinas, sabemos que tienen patotas, o sea, tienen extensiones y así, pero siento que, ay, no sé, siento que están muy preocupadas por la corea, hermana. Ok, bueno, dale, di eso. ¿Ya las presentamos o no? Vamos. No, ahí ya vamos. Siete, ocho. Denali y Rosé, hermana. Dos chicas que también son chicas del, del brinco, bailarinas, que nos presentaron en esa época más fashionista del disco. Que, hermana, ya te vi que traes la peluca de Denali. Y tú también tienes un igual. ¿Sabes? Lo que peinaba en otra. Tenemos que hacer una foto a las tres. Hermana, como debe de ser. ¿Sabes? Sister, yo siento que estuvo, está padre, esta época, hasta la onda fashion, está, está muy linda, pero las sentía ellas en la ejecución muy preocupadas por la rutina. Sabemos que también bailan, que tienen tablas, que tienen patotas, extensiones, pero yo las sentí bien preocupadas por, por el, por el show, por la rutina. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo las viste? Mira, la verdad, cuando uno sabe que, que bailan, es como que tú pones la vara mamá en lo más alto, ¿no? Te pones bien como que esperando. Y, y a mí la verdad me cumplieron. Sí. Es como que normal, pero sí me chocó un poco que quisiera ver al, visto al menos algo pequeñito que las uniera, algo, pero era un desmadre de pelos una con otra, totalmente office distinto. Y ojo, no es que, no es que todas se parecían, porque ningún equipo, pero yo, yo sentí más cohesivos a los otros equipos y no a ellas dos, porque estaban, o sea, totalmente disociadas una de la otra. Y eso fue como que yo dije, meh, pero sí bailaron muy bien. o sea. Muy bien. Pero, ni modo. Pero ahora vamos para otro par de torbellinos, que fueron de hecho las últimas, y fueron Lala Rui y Simón. Simón. Mamá, esa Lala Rui ha dado todo y más. Además, el pelo, el outfit, la cara, la seguridad. Es como si Billion, se le hubiera metido cojón en el cuerpo. Qué perra esa mujer. Y la Simón no, no, no lo hizo tan grave. Yo pensé que iba a estar más patona, más culera. Pero se defendió, se defendió a Simón. Creo que supieron fusionar su trabajo, se veían bien las dos. Como dices, ya hemos visto que Lala Rui, hermana, es perra en el escenario. No lo demostró en el capítulo pasado, tiene mucha energía. Tenemos que ir a ver su show, hermano. No, esa mujer hay que ir a verla y hacerle una lluvia de dinero. No, 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 no. A esta mujer. Y te digo, y como dices tú, o sea, Simón, esos pasos que hicieron este combinados en pareja, en dueto. Me encantó también la peluca de Simón. Creo que realmente, además, hermana, las dos morenas, fuego. O sea, no, realmente fue un equipo que a mí me, me gustó mucho, mucho esa combinación, la verdad. Sí, visualmente, yo por lo menos me las disfruté full, total, total. Pero bueno, ni modo, se acaba esto, vamos para el runway, que era Lillu Brack. Y bueno, se acaba el reto, y vamos entonces para el runway, que vuelvo y repito, ay, yo no sé, es algo que también me choca. ¿Por qué? ¿Por qué este runway? Pero bueno, se llamaba Lillu Brack Dress, o vestidito negro. Negro. Que sí me gustó, las perras inteligentes, que lo llevaron más allá, que pensaron fuera de la caja. Yo odié tanto, a las que literal salieron, en un vestidito negro, y ya, que de hecho, para mí, todas a Sheaway, pero, ¿qué perras? ¿Qué inteligentes algunas? Como hicieron cosas totalmente distintas, pero bueno, vamos por orden. ¿Quién fue la primera pendeja? Comenzamos con Tina. Tina, creo que aquí, hermana, me la bajó bastante, porque la acabo de ver, bien perrísima, en el episodio, en el fragmento de baile, o sea, y viene aquí nuevamente, con esos colores, que ya me han mostrado, capítulo tras capítulo, el cabellito, la verdad, yo sentía que esa peluquita, estaba súper mal peinada, casi casi te puedo decir, que no, no me gustó para nada, esa peluca. La intención, salir como en esta onda, hacer revelación, su reveal, bien, pero lo que nos demostró, a mí no me encantó del todo, creo que ya había visto. ¿Tú qué opinas? Muéstrame a ver qué fue, porque no me acuerdo. Ay, hermana, ¿estás preparada? Mira, tengo en la cabeza a Got Me, que me pareció icónico. Oh, ya, ya entiendo. Ok. Vele la cara, hermana, si no se parece un chingo letal, hermana de la cara. Ok, voy. Solo que no lo podemos decir, pero se parece un chingo, hermana. Voy. Desde la semana pasada, le iba a decir. Ok. Ahí voy. ¿Ya? Ya. Mira, a mí la verdad, creo que Tina, es como que, ok, no me desagradó, chica. Me recordó mucho esta onda de burlesque, que Cristina Aguilera, en uno de los outfits, sale como que un par de manos, aplicados al corset, como si alguien estuviera sujetando el pecho. Eso es como un truco al ojo, como una ilusión que es llamativa. Entonces, a mí me gustó, porque cumplió, traía su trajecito negro, pero no dejó de lado su identidad, que son estos colores que solo ella se pone, y lo ha hecho su marca, cosa que yo no veo mal, porque ella está haciendo un buen branding, ¿entiende? Entonces, no fue mi favorito, no me voló la peluca, pero tampoco fue como que me desagradó. Ahora, vamos para la siguiente, Candy Muse. Tu rodilla. A mí me encantó Candy. Yo te lo juro que lo vi tan artístico, tan conceptual. Lo único que me molestó, es la enchurrada, de, entre la peluca, tratándola de difuminar, de unificarla con el maquillaje, que tenía que haberse bloqueado con el negro un poco más. Se vio que ahí, o sea, se quedó debiendo un poquito, pero fue muy inteligente lo que hizo, porque ella dijo, soy una big girl, soy una chica grande, peso, no sé, 300 libras, vamos a hacer algo que haga la ilusión de, mamá, hecho, esto yo me imagino que haya tenido que ser en papel, pintado a mano. Esto fue hecho a mano. Icónico, total, total. Eso la salvó, déjame decirte, su runway a ella la puso alto, porque fue muy bueno. Porque lo que hizo anteriormente fue muy malo, pero realmente yo estoy de acuerdo contigo, creo que ese fue un look de mis favoritos en este runway, hermana, fue de mis favoritos, si no es que el que más me gustó. A mí fue el que más me gustó. Se me hizo realmente fabuloso. A mí no me disgustó tanto esta onda, que como quiso integrar el maquillaje con la onda del vestido pintado, que creo que todo me gustó de ella. No, es que estaba bien, es que estaba bien, solo que le faltó bloquearlo más. ¿Entiendes? ok. Le faltó darle más spray negro, pero no, no es que se veía mal a mí, fue muy bueno. Fue muy bueno, fue muy bueno, la verdad que sinceramente, hermana, yo no me esperaba que fuera a sacar esto Candy, eh, porque ya nos ha dado en capítulos anteriores, como que unos vestidos o unos looks no tan buenos, pero esta vez sí dije, wow, bien Candy, muy, muy bien, la verdad que un aplauso donde quiera que esté, aunque también sé que el antrio de las greñas, pobre mujer, pero bueno, aquí la amamos. ¿Quién le sigue? Hermana, continuamos con Gat Mick. ¿Era ella la que venía después? Sí. Una chica más, tú sigues tomando agua. No, dale. Una chica más. Ay, perdón, presenta a Gat Mick. Continuamos con Gat Mick, una chica que también se salió del molde, hermana. Adoré, amé, amé, ¿Cómo lo viste? Mamá, yo, yo me, yo me tuve que reír, porque yo dije, esta guerra sí tiene un par de cojones de este tamaño. ¿Tú sabes lo que es literal? No lo creo. Niña, ya, que después nos ataca. Pero no lo creo. Ustedes saben que es un dicho, pero bueno, hermana, hermana, qué icónico, literal, dijeron, Lilu Brad Dress, Lilu Brad Dress, y ellas, ahí está. Marica, el vestido era este tamaño, maricón. Qué icónica. Claro. No. Además, te voy a decir una cosa, creo que lo hizo muy bien, o sea, literal, creo que a ninguna de las otras compañeras se le hubiera ocurrido tomar tan, tan exacta la, la palabra del reto, o sea, el nombre del reto. Y también creo que estuvo bien, porque obviamente tiene un cuerpazo, se le ve súper lindo. Ya hemos visto a otras chicas como abordar, ese tema, por ejemplo, Aquaria, que también en su momento salió como muy desnuda, pero Gatme creo que se fue aún más desnuda. La verdad creo que se veía súper bien la chica, y ese maquillaje, hermana, perdón, pero a lo mejor, o sea, lo que sea, creo que hace un buen, un buen complemento, ¿sabes? Porque el vestido es muy pequeño, tal vez, y te lo pudo pegar, no sé, pon un cintazo y listo. Hermana, con eso no se puede vestir ni a un recién nacido, marica. ¡Ay, qué bueno estuvo eso! Fue icónico. Sí. Fue icónico. Por delante y por detrás, el vestidito entero, no, de verdad que, wow, mi peluca en Marte. ¿Te atreverías a salir así en drag latina? ¡Claro! ¡Claro! ¡Ya te quiero ver! ¡Ya te quiero ver! ¿Quién le sigue? A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Candy, Gatmik, sigue Elliot, según yo, ¿eh? Muéstramla, pero según recuerdo, fue bien básica. ¡Ay, hermana, no puedo con ella! Deja que se acabe la pasarela de Gatmik, disfrútala mientras. Sí. Según yo, si no me equivoco, con esta Elliot, este, sacó vestido de boutique, sisters. Sí. ¡Qué icónica! Muy perra, ¿no? Mírala. Ajá, mamá cuerpo natural. Shake it, shake it. Ve, muy fina, muy mujer, muy linda. Ajá, sí, muy cara. Pero, pero, ¿por qué la capa? No, la capa no la llevaba, y el vestido, como tú dices, de boutique. ¿De boutique? Un vestido que ahora mismo todas tenemos ahí en el bra, en el, en el closet. Ya, quita la pendeja esa. No hizo nada. Ya, ya la vi. Dale. ¿Y voy yo o tú? Sigues tú, porque yo presenté a Gatnik. Ok, vamos. Me avisa cuando estés ready. Ya estoy ready, mamá. Ok. Y continuamos con Elio, con dos, tres, que, de verdad, te lo juro. Mira, se veía muy bien, porque, ojo, una cosa es decir, ay, bien se veía, sí, mi amor, de millones, pero no, vi como para nada que intentó hacer algo llamativo, sabiendo cuando supuestamente, Lolita Yala. Lolita Yala. Sabiendo cuando supuestamente había que tratar de idearse, tú piensas que literal RuPaul les mandó a pedir una categoría de Lilio Black Dress para que ella fuera tan literal que desapareciera en un vestido corto, negro, no. No, yo sé que siempre la intención que hubo detrás fue eso, ser creativo. Y vas. Mamá, mira, la capa no le ayudó en nada, esa capa la hubiera podido dejar en su casa. Estaba hasta fuera de tema. Fuera de tema, y encima de eso el vestido, pues es un vestido de esto de cuando alguien se muere aquí, tú vas al funeral, el típico vestido negro que se pone en la treintaañera cuando se le muere el padre, a despedir al padre. Ese traje ahora mismo cualquiera de nosotras lo tiene guardado ahí en el closet. So mira, para mí, mi amor, bye. Total, Creo que mira, ni siquiera me voy a detener, porque creo que tienes toda la razón. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Definitivamente creo que es RuPaul's Drag Race temporada número 13 y traer este atuendo a la pasarela. La verdad, creo que no, 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 no grita, no grita temporada 13. Así de que sin más ni más, si estás de acuerdo, te propongo que pasemos con la siguiente, y ella es Tamisha Ayman, la cual, sister, pues también creo que nos trae un vestido negro, un poco, también creo que se lo tomó un tanto literal, pero sinceramente me quedó a ver bastante, sister, porque se lo tomó de tal manera que también me recuerda un poco a la competencia, a la participante anterior, ¿sabes? totalmente de acuerdo contigo, lo único que voy a aportar es que el único mérito que sí le quiero entregar es que ella lo haya hecho, lo haya cosido, se lo haya construido, pero lo mismo que Elio, ese es el traje que una señora de 50 años tiene en el closet para cuando se le muere el marido y lo tenga que ir a velar a la funeraria, tenerlo listo para ponérselo y después ir al entierro. ¿A cobrar el seguro? No, 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 ahí de verdad que fue un gran fallo y me da lástima, me da lástima porque ella se quiere mantener en quien ella es como personaje, pero a veces hay que tomarse un riesquito y créeme que no, esto para mí fue un gran fallo. Esto ya lo vimos, o sea, realmente en una competencia se tiene que ver tu versatilidad, ¿sabes? O sea, estoy de acuerdo con que nos haya presentado su estilo, su esencia, su experiencia como drag queen y sobre todo en Bajens, pero es una competencia en la cual te tienes que salir de los moldes, eso ya queda de cajón, o sea, y para todas las nuestras hermanas que nos ven y que están en sus concursos, pues también atrévanse a salirse de sus moldes. Es que es la idea, es la idea de un reality, es empujar tus límites, ver que tan lejos tú puedes salirte de tu zona de confort y ver cómo lo haces, qué tan bien o qué tan mal te va, pero ni modo, ¿quién le sigue entonces? En fin, tú la presentas, hermano, sigue mi gemela, Olivia. Olivia, no recuerdo qué se puso. Ahí te va, te la voy a mostrar. Sí, porque los pendejos de Drag Race no lo pusieron esta semana, a verla. Ok. Ya. Tú me dices. Ya, ya. Ya. Ajá. Ok. Ok. Vamos. Tú la presentas. Ok. Ya, lista. Ya. Y continuamos con Olivia. Amé el pelo. Ese pelo lo quiero. Qué volumen. Ahí es fácil, había mamá como una ocho peluca. El maquillaje, adoré. No sé por qué me dio esta vibra de Riri, de Rihanna. De verdad que épica. Ahora, se veía bien, se veía bonita, se veía de millones, pero le pasa lo mismo que a Tamisha y a Elio. un vestido común, pilar a la discoteca, entregar el pollo en bandeja de plata, lista para ir para el baño con la bolsita, meterse el peritazo. No, no, porque vuelvo y te repito, yo sé que cuando este runway, la producción lo pidió, era para que la gente fuera creativa. Y aún así, no entendieron, todo el mundo pensó que era salir de pendeja con un traje ahí de Forever 21. No, mami, no. Ella ganó por lo bien que lo hizo en el reto. Y porque aquí se veía muy bonita, sí. Sí, muy guapa. Pero no, 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 no. En fin, no. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que el vestido se veía bien. Tenía una bonita silueta, pero ese vestido, hermana, creo que definitivamente no era para este reto. El cabello, mira, impecable, queremos dos pelucas. Así es de que, gemela Olivia, mándanos dos, por favor, porque aquí las queremos. Creo que le faltó mucho también compensar con los accesorios, hermana. No sé si se lo vio ponérselos, si se le hizo tarde, si le pasó la de nuestra compañera de Mora. De Mora. Así es. Porque no traía ni pulseras, ni una gargantilla, o sea, pero su actitud fue muy buena al momento de venderla en la pasarela. Como dices tú, le ayudó muchísimo el, el, el Maxi Challenge. Bueno, yo también creo que tengo mis teorías, a las cuales iré más adelante, pero bien, me gustó de aquí, del cuello no, de la piocha, de la barbilla para arriba. Igual que a mí, total, full, bella, icónica, divina. Y en general, me repito, sí, se veía muy linda, 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 corpazo, todo, ah, qué bella. Pero no, mami, no, por favor, un, 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 tú sabes, un aspirar, a, a dejar esa mercancita volar. ¿Quién le sigue, hermana? Sigue, 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 y chica. Ay, morí. ¿Qué se puso? ¿Quieres verla? Sí. ¿Quién le dio la última? Ah, no, queda Simón, la larri. Ay, Dios mío. Ay, faltan varias, es cierto. ¿Lista? Ya está. Ahí va. ¿Qué verga fue eso? Ay, hermana, no, no supiste lo que hizo de la mujer. Básicamente le preguntaron lo mismo, o sea, ¿qué vergas es esto? ¿Y qué era? Se inspiró en sus aretes, hermana, no mames. Sus aretes eran unos muñequitos con vestito negro y sombrerito. Ya, ok. O sea, una mamada. Sí. ¿Cómo le fue? Ve tú. Ah, yo la presento, ¿verdad? Sí, porfis. Ok, ya estamos. Cinco, seis, siete, y continuamos con Yuchika Quinn. Hermana, no sé tú, creo que Yuchika ya nos ha dejado muy bien claro quién es, pero ya hemos comentado que es muy importante que al momento en que sales a la pasarela, nos dejes claro el mensaje de lo que estás presentando, lo que nos estás sirviendo. Y creo que en esta ocasión para mí de entrada no fue claro hasta que lo tuvo que explicar. No sé tú qué opinas. No, lo propio. De hecho, no tengo nada que decir más que fue un asco, 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 asco. Y sí, no, para nada. Yo decía que es esto, no, es que no había forma que a mí me llegara referencia de ningún tipo. No, ni a mí. Yo estaba realmente peleándome con el cerebro. Sabemos que es una chica muy conceptual que se da y su vida, un viaje para poder crear, me lo imagino. Pero no, hermana, el confesarnos que se inspiraron los aretes, creo que, pues no, ni siquiera se alcanzan a ver de aquí para allá, ¿sabes? Es algo que quede claro a la vista. Entonces, creo que por eso le fue como le fue. Sí, tampoco es que era un loop bien logrado, porque no es el hecho de que haya pensado fuera de la caja, es que ni siquiera en lo que intentó hacer le quedó limpio, porque se veía bien puerco. Ese leotard dorado debajo que se notaba, obviamente, ¿por qué no se pintó mejor? Aquí tiene suficiente pintura que es, o sea, ¿cómo se dice? Lavable. No, y que se puede utilizar en piel, que no es dañina. Ay, pero no, aquello fue de verdad, eso fue un tren descarrilándose. Total. Vamos para la otra, porque esta niña de verdad que fue un dolor de cabeza esta semana. La verdad es que seguimos, seguimos con Denali, Denali, con su vestido de araña, hermana. No te creas, tiempo, tú preséntala, sigues tú. Ok. ¿La viste o no la viste? No. ¿Te la muestro? No recuerdo. No veo nada. Se te fue. Ay, se me fue, me fui. Ahí te va. Uy. Ajá. Ok. Ya. ¿La tienes? Ajá. Ok. ¿Ya? Ya, sister. Vamos. Y con, ah, perdón. Y continuamos con Denali, que a mí la verdad aquí sí me gustó. Ok. El vestido, la base, otro vestido más de tienda, pero la puta lo enriqueció, le dio una temática. Todo el mundo entendió, desde que Denali se paró, al inicio del runway, de que iba la historia. La web, o sea, la telaraña en la espalda, cuando abría los brazos, los ojos de araña pegados a la frente, la cosa bien cosplay. No, ella de verdad, mi amor, mira, muy icónica, muy icónica. No hizo algo conceptual en el sentido de lo artístico, digamos como que teniendo que ver con pintura o algo así, pero sí en donde lo dejó, cumplió y le dio un mensaje, le puso una propuesta y de verdad que fue muy bien logrado. Claro, como dices tú, fue muy, adaptó ese vestido a algo que quería hacer, creo que fue funcional y sobre todo porque la mayoría de las competidoras se fueron por una línea que era lo más obvio, ¿sabes? Me gustó el maquillaje, me gustó que trajera escleras, me gustó, me gustó mucho ella en la pasarela, tampoco fue como que mi favorita de la noche, lo aclaro. Pero cumplió bien, fue diferente y, yutica, ojo aquí, ¿sabes? porque así es como ella también utilizó un vestido de manera comercial, pero lo supo adaptar un poco al reto, ¿sabes? Claro, total, muy bien. ¿Quién sigue entonces? Continuamos con, Rosé. A ver qué se puso. A ver qué se puso esta mujer. Ay, ya me acordé, a mí no me gustó. espérate, estén de Nali todavía. Ah, ahí te va. No. No, ¿verdad? No. No me gusta, pero le agradezco el intento. ¿Entiendes? Ok, ya. Vas tú, preséntala. Ahí te va. Pongo mi uña. ¿Lista? Ajá. Siete. Y. La siguiente es Rosé. La cual, sister, no me gustó. A mí tampoco. No me gustó. El cabello se me hizo muy feo, el maquillaje. El pelucho sí me gustó a mí. A mí todo en conjuntito dije, ay, no, 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 Creo que sobre todo lo que más me chocó fue la parte de aquí de enfrente. Ajá. Que no hacía, no, no, no hacía una forma tan bonita, ¿sabes? Claro. Porque, ok, no es un vestido como tal, pero recordemos lo que presentó Candy, ¿sabes? Que de repente me daba como un poquito, me recordaba un poco como la idea, pero el de Candy estaba muy bien logrado y se encargó de que cada trazo fuera, fuera perfecto. Siento que aquí esta parte, siento que aquí esta parte no, no me, no me gustó. Y además ya la habíamos visto mucho en Tool. Sí. Ella como, ella como que ya gastó mucho dinero en Tool, que ya dejé el Tool descansar un poco. Ya. Pero no, totalmente de acuerdo contigo en todos. Sí le quiero agradecer que intentó reducir el vestidito negro a lo más pequeñito. Esa era la idea, como que fuera mucho más pequeño que su, que su contextura real. Pero, pero no, no me gustó para nada en lo absoluto, pero lo único que le agradezco es eso, que al menos intentó que se viera Little Black Dress. A mí sí que lo que sí me gustó y le quiero rescatar es el de Rier. El trasero, cómo se le veía súper bien. De espalda se le veía una cintura muy marcada y el mega de Rier. O sea, perfecto. Eso sí me gustó. Creo que fue lo único. ¿Quién continúa? Continuamos con Lala Rui. Ahí te va. No me acuerdo ni qué presentó. Ah, ya me acordé. Traía pelo negro. Ahí está. Ok. Ya. ¿Ya? Sí. Lista. Yo también, si te sigues tú. Ok. Y continuamos con Lala Rui. ¿Qué me gustó de ella? La actitud. Muchas nos hemos visto en ese zapato, que literal a veces nos ponemos un vestido tan corto, que llegamos a la discoteca y nos damos cuenta que casi que estamos enseñando el bollo. Calzo. Pero ya fuera de eso, no. Trajecito de discoteca, como el de Olivia. Sí me gustó que esta semana como que le vi más maquillaje. Estas pelucas lasias y en colores oscuros, siento que a ellas se le ven impecables, pero no, no había nada. Estaba básico, estaba muy corriente, algo que lo puede sacar de cualquier lugar, pero sí lo vendió muy segura, muy perra, y adoré eso. Porque entendimos, a mí me llegó la vivencia, la experiencia, de cuantas veces yo no he llegado con algo tan corto, que me lo tengo que estar bajando cada cinco segundos, porque se me escudo. Pero no me gustó. Fíjate que yo siento que no estaba para la categoría, ¿sabes? Y siento que lo que la salvó fue el accesorio, que lo hacía verse un poquito más llamativo, un poquito vistoso. De ahí en más cumplió, ¿sabes? Cumplió porque se mantuvo, la mantuvo en el estándar que otras de sus compañeras, dentro de la peluca muy bien. Como dices tú, creo que le queda que parece que es su cabello, ¿sabes? Se le ve muy bien. El maquillaje, bien. Sabemos que no es de maquillajes muy grandes, pero bien, se veía linda, y su actitud fue muy buena también. Entonces, creo que cumplió. Ok, ¿con quién continuamos? Simón. No me acuerdo que presentó Simón. Ya Simón debe ser la última, ¿no? Ya es la última. A ver, ok, ahí va. Ahí va. Simón. Ok, ya, vi lo suficiente. Muy bien. La presentas tú, dale. Muy bien. Siete y continuamos con Simón, mi otra gemela, sister. Fíjate que me ha gustado, ella me gusta mucho, me gusta mucho su seguridad, me gusta mucho que es muy segura de ella, y por ahí dicen que la que no es segura no triunfa, entonces realmente la veo bien, me gusta que es una skinny girl, pero eso sí, hermana, no puedo dejar de lado que le triunfó el cabello a la doña Perfora Piedras, porque porque ya le chivieron, hermana, ya le chivieron de que le copió el peinado, y a lo mejor por eso tu tía no la, no la, no le puso tan baja calificación, ¿sabes? no sé, me gustó el fleco, me gusta el fleco, tiene un movimiento, pero, pero hay, hermana, tanto como para ir a lamerle la bota, la piedra. Así mismo, lamiendo la piedra. No, hermana, no. ¿tú qué opinas? A mí la verdad esta semana, Simón, no me gustó para nada, estoy harta, cansada, de que se viva copiando, y robando todo de los demás, no veo que está creando, aportando, no está sacándose un sello, y ya me molesta, ya estoy en un punto que yo digo, ¿cuándo yo voy a ver a Simón? Entonces, vive copiando, cada semana todo lo que ha hecho ha sido copia, algo que ya alguien hizo, algo que ya alguien creó, y entonces le vamos a estar tirando flores, literal, a una persona que lo único que sabe es copiar, de arte ajeno, ajeno, no me parece. Entonces, no le voy a aplaudir, no le voy a celebrar, aunque se haya visto bonita, no, para mí es ya irrespetuoso, hasta incluso para con ella misma como artista, de seguir constantemente copia, que copia, que copia, que copia, y como público, es una decepción total que tengo en ella, porque ya me choca, yo te aplaudo que tú una semana puedas reverenciar lo que una persona ya hizo, pero cuando todo lo que tú haces, está sacado casi literal de algo que ya está hecho, no mami, porque no te veo a ti, solo siento mucho, para mí, que la maten, que le pase el tren de la una por arriba. Hermana, yo no diré nada, prefiero morir con mi propio veneno, que lo siento aquí, 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 pero bueno, en fin, hermana, una pregunta para ti, tú piensas que, que la señora rompe piedras, por eso no la mandó al, al bottom, o que definitivamente le ayudó muchísimo su participación en el disco, tú, ¿qué opinas? Es que yo, es que yo no sé realmente, si, si hubiera sido peor de lo que fue, yo creo que estuvo quien tenía que estar, honestamente. Las que estuvieron, si se lo ganaron a pulso, ¿verdad, hermana? No sé, no puede haber cinco o seis en el bottom, estamos de acuerdo. Claro. Bueno, y pues bueno, este, el jurado y las evaluaciones, nos presentan a las tres chicas. Perdón, no porque. No te preocupes. Dale. Nos presentan a las tres chicas con los peores puntajes, hermana. Las cuales fueron Candy. ¿Quién más? Tamisha. Tamisha. ¿Quién más fue la otra? Fueran tres, ¿no? No, vamos a recortarlo. tú recortalo. Sí, porque ya estamos en mucho tiempo. Ok. A ver, espérate. voy. Vámonos directo sobre Candy y Tamisha. ¿Lista? Sí. Ok. Y bueno, se acaba toda la verga desde lo que fue. No. Nos desmonetizan, tío. Y bueno, mini reto cumplido. Reto principal cumplido. Runway cumplido. ¿Qué queda? Los resultados del episodio. El jurado decide que Olivia Lutz es la ganadora de la semana. La verdad, no me molesta. Un aplauso. Bien. Felicidades, que ya tiene ya 5 mil pesos en el bolsillo. Y en el Baron, claro, o sea, ya, tú, no, no, yo creo que ella, sí, puede que ella ya recuperó lo que ha invertido hasta ahora. Porque tampoco es que ha llevado nada descomunal. No. Ella no se ha gastado todavía 5 mil pesos. Hasta ahora, un recuperar. Ahí va, ahí va. Y para el Baron se fueron Candy contra Tamisha. Yo creo que más que nada fue por la historia de como que ya se venía el drama de la bronca de que las archienemigas. Pero en realidad, yo no sé si Candy tenía que estar ahí abajo. Ay, no sé. Porque es que el traje de Candy fue tan épico. Así es. Con Tamisha sí estoy de acuerdo. Con Tamisha sí estoy de acuerdo. Sí, claro. Ella sí tenía que ir para allá abajo de cabeza. Pero Candy estuvo tan bueno su runway, que, que no sé, hermana, pero sí la cagó muy feo en el, en el, tú sabes, como que en el reto principal. Pero si no era Candy, ¿quién? No sé, dime tú. Pues mira. Yutica. Yutica tuvo una muy mala calificación, el sister. Y estuvo a nada de irse. Estuvo a nada de irse contra, Tamisha. Pero te tengo que decir que pienso. Yo pienso que ya sabían que se iba a ir. Mami, Mamisha. ¿Sabes? Y dijeron para completar este drama, aviéntale a Candy, ¿no? Para que esto sea, uff, se acaben de odiar y las redes se incendien más. Sí, hermana. Hermana, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yutica se tenía que ir a la verga para ese barón. Mamá, un look horrible. Porque no bailó bien. No, no, y no tanto que no haya bailado bien o mal, sino la payasada. Mamá, bájale un poco. Tú no estás en el Cir du Sole. ¿Entiende? Ponte seria un día, aunque sea. Entonces, mira, no me gustó en el reto. Su rongo fue un vómito de perro. So ella es la que se tenía que ir con Tamisha a ese barón. Pero, como ya se venía la guerrilla, en fin, se fueron Candy con Tamisha. ¿Qué te pareció el leasing? Para mí, Candy lo hizo espectacular. También para mí. Sí, yo siento que esa Candy, se le ve el amor que tiene Candy por estar en la competencia, ¿sabes? Se le ve esas ganas de estar ahí. Y Tamisha, creo que también lo interpretó bien. No lo hizo mal. Lo hicieron muy diferentes, cada quien a su estilo, desde un, desde un sentimiento tal vez diferente. Pero sí, definitivamente Candy era quien se quedaba en la competencia, ¿sabes? Sí. Y también que, bueno, llegamos en un momento en el que Tamisha también a lo mejor quizás está un poquito más como que digamos, como que no puede hacer a lo mejor lo que realmente quisiera por las condiciones por las que está pasando. Y a lo mejor ella dijo, bueno, yo voy a dar todo lo mejor que pueda de mí, pero lamentablemente no es que tampoco voy a poder quizás, dar toda la energía para poder demostrar que yo me tengo que quedar. Entonces es como que ella se dio cuenta que mira, ¿sabes qué? Ya pasó, lo logré, estuve aquí, creo que no hay pedo de que me toque irme. Es como que ella lo aceptó, incluso cuando no sabía que se iba. Es como que ella ya estaba en paz con lo que pudiera pasar. Y así fue, la sacan a ella, yo ahí, en puro llore, porque bueno nada, pero en fin, ya la veremos a lo mejor en un futuro. Ay, sí. Dejan a Candy, y al parecer hermano hicieron las pases, es como que se perdonaron. Pues qué bonito, es bonito, es bonito, ahí se abrazaron, vamos a ver qué sucede después, porque esa Candy tenía mucho drama, hermana, además no se podía ir Candy, ¿sabes? no se puede ir Candy todavía. La competencia aún va, pues básicamente empezando, y necesitamos ese drama que nos da Candy, porque es la única que genera contenido dramático, hermana, ¿eh? La verdad, sí. Y bueno, pues nada, mi gente, esta ha sido nuestra humilde opinión, nosotras como cobras, tranquilas, mirando por la ventana, viendo a ver qué tipo de veneno, y en qué cantidad destilaremos las dosis, y este ha sido nuestro pequeño aporte de la semana. Gracias a todos por acompañarnos, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y aquí, bueno, vamos a estar yo con mi hermana, que te amo, hermana, te mando un beso allá hasta Guadalajara. Ay, yo también. Y nada, unas palabruchas para tu público, hermana. Hermana, a todo nuestro público que nos ve ahorita, queremos decirle, primero que nada, que al terminar este video, vayan y se suscriban al nuevo canal de mi hermana, Anika Leclerc. ¿Cómo se llama, hermana? El joven de las tres M's. Ya lo saben. Terminando este video, tienen que ir corriendo a suscribirse y apoyar a mi hermana, porque ya saben que el tío YouTube anda muy especial, al cual, pero lo amamos, lo amamos al señor. Y también, hermana, pues que no se olviden de compartir este video, compartir, comentar, dejar su bonito like, y también, también, hermana, que sepan, que estén muy atentos, porque hoy les traigo el aviso del aviso. Así de que estén muy pendientes, porque estamos en vísperas de 14 de febrero, y les tengo una sorpresa bien bonita, hermana. Yo sé que les va a gustar. Y la chuchería de Guadalajara, uff, se ha portado muy lindo, y quiere que ustedes gocen y disfruten. Así de que, ya es todo lo que les voy a decir. Estén muy pendientes. Recuerden también que mi hermana tiene su tienda, Ponte Pela, con un músico, Ponte.pela, ahí hay pelucas, hay pestañas postizas, cinco diseños distintos, vayan y pasen, chequen por esa cuenta de Instagram, y siganse suscribiendo a su canal de YouTube, para que ella acabe de subir, los videítos de la Casa Puente. Yo, anhelo ver ese video. Hoy se te va uno. Hoy se te va uno, Yo también te amo. Nos vemos, chao. Ay, perfecto. Qué dolor me está dando esta peli.